La explotación sexual comercial es toda actividad en la que un adulto utiliza el cuerpo de un niño, niña o adolescente con fines sexuales y comerciales basándose en una relación de explotación, sometimiento, amenaza engaño, aparente protección y poder No mire para el costado, esto pasa acá y en todos lados Denunciar Contarle a un adulto de confianza Decirlo No estás sola No estás solo No estás sola No estás sola No estás sola No estás sola No estás sola